Veo que les has cogido cariño a los bancos de la plaza. Sí, a lo que le he cogido cariño es estar aquí sin que mi madre me diga todo el rato qué tengo que hacer. ¿Qué tenemos por aquí? Tu futuro en un lugar seguro. Esto parece una letra de los pegamoides. Pues es el lema de la facultad de empresariales a la que me quieren matricular mis padres. Vamos, que ya te van encarrilando. Es lo que hay. ¿Y qué tal ayer en la casa de los amigos de tus padres? Con... ¿Cómo se llama? Elmenda. Albertito. Justo. Pues muy aburrida, porque se pasaron toda la cena hablando de negocios. Oh, lástima. Pero supongo que Albertito aprovecharía para hacer manitas contigo debajo de la mesa. Y quien dice manitas también dice piecitos. Ya, ya, ya le hubiera gustado, pero no. Con nuestros padres delante no se atrevió para nada. ¿Dices en serio? Sí. ¿Será tonto? Con la emoción. ¿Qué va a tener un público así? Los padres. Oye, a ti ya te vale. Mira, a mí el Albertito este me trae sin cuidado. Es mi madre la que está empeñada en que me case con él. Mira, pero esto de que tu madre te quiera casar con alguien es un poco como del medievo, ¿no? ¿Qué hago? Doña Andrea Rodríguez de Sanabria y Saavedra se desposará con don Albertito, Ramírez, Montenegro y Pérez de las Torcas y Martínez de las Cuevas. Olé. Caray, es ponerle un nombre compuesto a alguien y como gana, ¿eh? Sí, sí, tú ríete, pero reza porque mi madre no le dé ideas a la tuya y acabé por buscarte una novia. ¿Mi madre? ¿Contra de perderme de vista? Ella encantada. De hecho, no tendrá el Albertito este una hermana porque, por lo que dicen, están forrados. Sí, sí, han hecho mucho dinero construyendo pisos y ahora están reformando los estadios para el Mundial de Fútbol, o sea que más aún. ¿En serio? Sí. Pues a ver si le dices a Albertito que me consiga entradas, ¿no? Pues espérate sentado porque están forrados pero son unos rácanos. La racanería es lo peor. Pero bueno, que te aburriste como una ostra, ¿no? Sí. Me tenías que haber hecho caso y te tenías que haber venido conmigo, si es que ya te lo dije. Ya tienes razón, lo hubiéramos pasado mucho mejor en los almacenes esos de vestuario que custodia a tu amigo. Pues sí, pero bueno, ya habrá otra ocasión. Aunque bueno, te voy a tener que pedir cita como a los médicos. ¿Por qué dices eso? Hombre, pues porque últimamente estás muy ocupado y tal y como me traes los cuellos de la camisa, yo creo que tuviste uno de esos recados que te ha dejado marca, ¿no? Pues no, no, te equivocas. Ah, ¿sí? Después de que ayer me dieras calabazas, fui directo a casa a disfrutar de la familia. Vaya, has desaparecido. Hola, papá. Justo ahora mismo iba a ir a darte los buenos días. Será la buenas tardes, que te acabas de levantar. ¿A qué hora llegaste ayer a casa? Pues en cuanto fuisteis a la cama mamá y tú, o sea, justo... Eso es mentira, que te ha faltado llegar por la mañana con los churros, hombre, que a mí no me la das. Tú no me habías quedado en que ibas a abrir el bar. Sí, ya, lo sé, perdona. Es que me dio... No, no, perdona, ni perdona, ni perdone. Hombre, que esto no es normal. Que vives en una casa familiar, no en una pensión, no puedes entrar y ser ahí cuando te la gana y encima no informar. A ver, ¿dónde estuviste anoche? Pues... Estuvo conmigo, estuvimos juntos ¿Ah, contigo? Sí Yo pensaba que tú tenías una cena familiar o algo Sí, sí, la tuve, pero luego a la vuelta pues Ciriaco y yo nos encontramos aquí en la plaza me invitó a dar una vuelta y... se nos hizo tarde, lo siento Eso es lo que querías, ¿no? Que sacara la prima Andrea a dar un paseo por Madrid Claro, que vienes aquí... No, vengo aquí como me da la gana, que soy tu padre A mí no me desautorices en público Mira, hombre Hasta que tiempo con la familia, ¿eh?